¿Cómo están? Bienvenidos, esto es Miss News, noticias rápidas en pocos minutos. Yo soy Lea Barriaga y así empezamos la semana. Esta madrugada Norma tocó tierra en Abolato, Sinaloa. Desafortunadamente provocó la muerte de al menos tres personas, dejó árboles caídos y varios daños en viviendas. Mientras tanto, el sábado, durante su paso por Baja California Sur, hubo saldo blanco y daños menores. Dos policías heridos y una patrulla destruida fue el saldo de un enfrentamiento con pobladores de Actopan, Hidalgo. Exigían la liberación de un vendedor de barbacoa que presuntamente había sido detenido con exceso de fuerza. Ya están investigando lo que ocurrió. Lo que nos faltaba. Salieron del penal de San Miguel los gemelos Fran y Luis, estos neandertales agresores de Ernesto Calderón. Un juez les concedió el cambio de medidas cautelares pasando de prisión preventiva a raigo domiciliario con vigilancia, eso sí, las 24 horas. Ya arrancaron los festejos el Día de Muertos en la capital. El sábado se realizó con éxito este desfile y concurso monumental de alebrijes. Más tarde, los zombies se apoderaron de las calles y ayer miles de personas se dieron cita en el desfile de Catrinas. El Centro Deportivo Olímpico de Hangzhou, en China, ofreció este gran espectáculo de luces. Fueron drones luminosos los que formaron el cielo nocturno, figuras y, por supuesto, algunos caracteres chinos. La ciudad actualmente es sede de los Juegos Parasiáticos. Y nos despedimos de esta vuelta informativa. Nos vemos mañana a la misma hora aquí en Mis News Noticias Rápidas en pocos minutos. Yo soy Leo Arriaga y ¿sabe qué? Pásesla bien.